Hola, les damos la cordial Bienvenida una vez más a Contexto y Oralidad Este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño Con el acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater Para nosotros es un gusto recibirlos semanalmente En este programa que busca exaltar la labor de todos aquellos escritores Que integran nuestra universidad y por supuesto nuestra editorial Inspirarnos también alrededor de todo ese trabajo investigativo Y de toda esa labor como escritores Manteniendo por supuesto esa cultura de la escritura de la publicación Este es el caso de nuestra invitada de hoy Así es que le damos la cordial bienvenida a la profesora Gloria Cristina Luna Bienvenida Gracias, es un gusto saludarlos Para mí es un honor estar aquí presente en este programa tan especial Y poder compartir algunas de esas experiencias Que hemos desarrollado a lo largo de esta vida universitaria tan bonita Y que podamos también darlas a conocer a la comunidad educativa Muchas gracias profe también por regalarnos ese tiempo Y por sobre todo también dejarnos exaltar y reconocer su trabajo Hablábamos en un episodio anterior que son muy pocas también las docentes mujeres Que escriben y que se han mantenido Sobre todo con esta cultura como lo decíamos Entonces qué bueno reconocerla, qué bueno exaltar esa labor Y por supuesto que nos cuente Cómo es que la profesora Cristina Luna empieza a escribir Y se empieza a interesar, a apasionar por este mundo de la investigación Gracias Sí, en realidad es muy bonita la experiencia Yo doy gracias a Dios que he tenido esa oportunidad De compartir De conocer mucho sobre la parte de investigación Tuve unos muy buenos profesores en la Universidad de Nariño En mi carrera Yo soy ingeniera agrónoma Y tuve la oportunidad de tener siempre al lado Como esa orientación Ese acompañamiento Para poder buscar como la forma de llegar a la gente A la comunidad Entonces yo creo que desde ese cariño Desde realmente esa enseñanza Hemos logrado como articular Todo ese proceso De poder avanzar En sistematizar experiencias Y poderlas dar a conocer a través de los libros Muy bien profe Hablemos puntualmente de ese primer libro Que usted ha escrito Tenemos acá Que es el de seguridad alimentaria Que se empieza a escribir justamente Con nuestra editorial Universidad de Nariño ¿Cómo fue ese reto profe De asumir la escritura de un libro de texto Y bueno Llevarlo a desarrollar Con una investigación Tan amigua Bueno Esa parte de seguridad alimentaria Es un tema súper interesante Es un tema Realmente de gran importancia En nuestro departamento de Nariño Sobre todo Por las condiciones Sociales Económicas En nuestro sector rural Es un tema Que es fundamental Trabajar Esta experiencia de este libro De seguridad alimentaria Me permiten Yo les voy a compartir Un poco más sobre él Es un trabajo conjunto Es un trabajo muy lindo Porque pudimos articular El conocimiento Los saberes Y aportes De varias personas Una experiencia Digamos así Una experiencia de vida Donde Logramos desarrollar Un proyecto En Leyva En el Rosario Pero tras una serie También de Trabajos adelantados En la zona norte Del departamento de Nariño En el tema De seguridad alimentaria Un tema que inició A partir de De una necesidad Muy puntual En las instituciones Educativas rurales Donde trabajábamos Con viveros escolares Un tema importante Viveros escolares Sobre la propagación De una especie Que se llama Laurel de cera Y mirábamos También la necesidad De empezar a trabajar Un poquito más También la parte De cultivos Entonces fue La huerta escolar La que dio inicio A trabajar un poco más El tema de seguridad alimentaria ¿Cómo pueden proveer Unas huertas Productos sanos Saludables Para la alimentación Para la alimentación De los hogares De las familias Pero también Eso nace Desde la escuela ¿Cómo motivamos A los niños Para que luego Motivaran en las familias A que se desarrollaran Esas huertas? Y eso nos dio Digamos que Todo el camino Para empezar a trabajar Mucho más El tema de seguridad alimentaria Fomentándolo En las familias Rurales Convirtiéndose ya Entonces En una metodología De trabajo Donde Logramos integrar Profesionales De la área No solamente agronómica Agroforestal Sino también Agroindustrial De las ciencias Pecuarias De la tecnología Y promoción De la salud De la Universidad De Nariño Pero también Trabajadores sociales Todo un equipo De trabajo Alrededor de este tema Y así Poder Generar Digamos que El diseño De estrategias De poder Comunicarnos A través de las capacitaciones De talleres Y todo eso Lo empezamos A sistematizar Y organizar En este documento Donde De una manera Muy sencilla Llevamos Como esos contenidos Temáticos A lo que es El desarrollo De talleres Pero con Digamos que Contenidos sencillos Para que llegue A cualquier público Para que los docentes En las instituciones Educativas Lo puedan trabajar Pero también Para que los Profesionales Nuestros profesionales Cuando van a campo Puedan tener Una guía Para poder desarrollar Sus talleres De capacitación Y es también Tan bonito Porque diseñadores Gráficos De la Universidad De Nariño Nos ayudaron Con toda esta parte De crear La identidad Del proyecto De generar Nuestros personajes Que son Personajes De nuestra región Sobre todo Resaltando Como esas características De la región Andina Y así Ellos han aportado También ese granito De arena Es como vemos Nosotros En este Digamos en este libro El reflejo De poder hacer Trabajos colaborativos Que contribuyen A En este caso A un tema Tan importante Que es la seguridad Alimentaria Que muchas veces Tal vez se puede Asociar solamente A la parte nutricional O desde la producción Solamente a la producción De las huertas Pero no es así Detrás de eso Hay mucho más Que es como Todo lo Lo interesante Que se puede reunir Y sistematizar En un documento Como este Que importante Profe Cristina Saber que se está Realizando un trabajo Interdisciplinar Correct Que se está Tomando también A varios profesionales Como usted lo ha mencionado Desde nuestra universidad Y llevando por supuesto Toda esa intervención Comunitaria y participativa Que es fundamental Vemos que ese es un Común denominador Profe en sus textos Hacer justamente Esa intervención Comunitaria Permitirle Y darle voz También a aquellas Comunidades rurales Aquellas comunidades Que también Tienen muchos aprendizajes Y muchas enseñanzas Que le han traído Seguramente a usted Como autora Como escritora Que aprendizajes Profesionalmente De la comunidad Bastante Le han logrado transmitir Si, correcto Lo que tú dices Es muy cierto Realmente Yo digo Soy bendecida Porque he tenido Esa oportunidad De que desde mi familia Nos trataron De cultivar siempre Ese amor Por los demás Poder colaborar Pero Y eso ya uno Lo ve reflejado En su quehacer Profesional Y las enseñanzas Son tan grandes Porque todo lo que uno Puede compartir Con una comunidad Es riqueza Es riqueza En el mayor sentido De la palabra Porque nos ayuda Mucho A poder Ser mucho más sensibles A poder nosotros Comprender mejor Las situaciones reales Y sobre todo En nuestra región Que hay muchas necesidades Pero son mucho más grandes Las potencialidades Que existen Por el talento humano Porque realmente La comunidad Tiene unas experiencias Muy valiosas Tiene un conocimiento Muy importante Y realmente Cuando uno logra Este acercamiento Logra aprender Cantidad Cantidad de cosas Importantes Importantes para la vida Importantes para uno Como persona Importantes en su quehacer Profesional Importantes también Que nos contribuyen En toda esa parte De la academia De la investigación Y sobre todo Que nos lleva a nosotros Yo creo que es algo A generar Como ese lazo De amistad De esa confianza Con la gente Que realmente Uno no ve Como el trabajo Como tal Como la labor De un trabajo Sino más bien Como un gusto Una satisfacción De poder hacer las cosas Y hacerlas de la mejor manera Y de la mano De los demás Entonces yo pienso Que las enseñanzas Son infinitas Pero esas enseñanzas Las hemos logrado Canalizar No solamente Para nosotros Tal vez como Profesionales Investigadores Como docentes Sino también Canalizarlas Para nuestros estudiantes Porque han sido Yo digo Es un trabajo conjunto Nada de esto Es un trabajo solo Individual Sino de verdad De apoyo Y agradecemos A todas estas personas Que han sido parte De cada uno De los procesos Que se han adelantado Cada una De estas personas Ha contribuido Realmente Como decimos Con ese granito De arena Que ha sido parte De esa formación Integral Que es muy bonita Y entonces yo pienso Que el sentimiento Es el sentimiento De que De que hay muchas cosas Buenas por hacer Que hay muchas cosas Que debemos hacer Por nuestra región Y que cada vez Debemos hacer Lo mejor Y prepararnos Para llegar Con cosas nuevas Diferentes Y que de verdad Aporten A la gente O sea Esa retroalimentación Esa aprender Nosotros de ellos Y que ellos También puedan aprender De lo que nosotros Podemos compartir Es una ganancia infinita Muy bien Profe Como usted lo ha dicho También Se consolidan aquí En este tipo de libros Todo ese conocimiento Y esas experiencias Con las que usted habla Que son tan motivadoras También quizá Para otros profesionales Que inspiran también A seguir haciendo Investigación Desde la comunidad ¿Cómo también ha sido El transmitir Todo ese tipo De experiencias Desde estos productos Desde la productividad Académica Dentro del aula De clase ¿Cómo se están Leyendo Profe Sus textos? Bueno Ese es un tema También interesante Muy bonito Hace parte De precisamente De nuestro quehacer De nuestro trabajo El compartir Por ejemplo Este tema Este tema De herramientas didácticas Para la formación Agroforestal La agroforestería Es una ciencia Muy compleja Donde Todo el tema De las interacciones De todo lo que es Ese enfoque sistémico De poder hacer Sistemas de producción Integrales Siempre es algo Que se dificulta Mucho En la comunicación Cuando un ingeniero Agroforestal Quiere compartir Estos temas Son temas Que tienen Digamos que Unos fundamentos Que se deben Analizar muy bien Comprender muy bien Para sintetizar muy bien Y compartirlos Muy bien De esta forma Este documento Recopila Unas experiencias De investigación Donde A través De también El trabajo De varios Investigadores De varias Experiencias Y aquí resaltamos Mucho también El apoyo De la Vicerrectoría De investigaciones E interacción social Porque ha hecho posible Que se adelanten Varios trabajos Y eso nos ha permitido Sistematizar también Las experiencias Y poderlas consolidar En este documento Por ejemplo En este documento Tenemos la experiencia De unos materiales didácticos Materiales didácticos Que se diseñaron Para poder desarrollar Talleres de capacitación Con comunidades rurales Y en esta experiencia Tan bonita También logramos Como articular No solamente La parte de materiales Didácticos físicos Sino también digitales Y nos integramos Con profesionales De ingeniería De sistemas Con quienes Se desarrolló De licenciatura En informática Con quienes Se desarrolló Un software Multimedial Sobre agroforestería Entonces En este documento Compartimos Que esas herramientas Se pueden trabajar Desde No solamente El área ambiental De los recursos naturales Sino también Desde otras disciplinas Importantes Y es así Como nuestros estudiantes Conocen estos documentos Conocen las metodologías Y conocen Que se pueden hacer Trabajos conjuntos Y los invitamos a eso Porque no se unen Con otros programas Que podemos hacer Tal vez Procesos Investigaciones Más innovadoras Y que tal vez Si nos contribuyen A ese desarrollo Que nosotros Realmente necesitamos En nuestra región Entonces Es como tratar De motivarlos Para que conozcan Esas experiencias De investigación Esos trabajos Que se pueden adelantar Y que se pueden Pues digamos Que mejorar también Con otras técnicas Otras metodologías Con otras disciplinas Esa es como la idea Que tenemos A lo largo del desarrollo De estos documentos Vale profe Y también Como usted lo ha dicho Y como yo se lo he repetido También esa inspiración Que parte De esa transmisión De ese conocimiento También Cómo ha sido posible Alrededor de decirle También al estudiante Que está en su total capacidad De como usted lo dice Al enlazarse Con otros profesionales Poder también Llevar a cabo La escritura Y perpetuar Quizá el conocimiento Esta será Una de las maneras Que hay Para que se siga Transmitiendo Ese conocimiento Para que no se quede Guardado Sino que sea De libre acceso A la comunidad Como también Profe Desde su rol Como docente Ha inspirado A sus estudiantes A escribir Bueno A los estudiantes Nosotros Yo creo que siempre Los tenemos presentes En todo proceso Más aún No solamente Las actividades Académicas De clases Sino también A que desarrollen Sus investigaciones Que las escriban Que empiecen Desde la sistematización De esas experiencias Poco a poco Y que luego Empiece a darle Ese toque Digamos Ese Estilo Le va imprimiendo Como toda esa Resaltando Esos aspectos Más importantes Y así Poco a poco Ir Digamos Que Tratar De lograr Organizar Un documento Que se pueda Compartir ¿Sí? Yo creo Que una De esas Importantes Iniciativas Se ha trabajado Con este documento Este documento Árboles Conocimiento Local En el corregimiento De Morazurco Y quiero comentarles E invitarlos También A que lo conozcan Es un documento Bien importante Porque está Incluido aquí Una estudiante Una estudiante Que Imagínate Que Ella inició Con su proceso De investigación Y Poco a poco Fuimos avanzando En todo el proceso Su investigación Que era muy puntual Pues fue creciendo Se involucró Un poco más Con la comunidad Se involucró Dentro de un proceso Mucho más grande Y cada vez Eso fue avanzando Entonces Era sistematizar Todas esas experiencias En acompañamiento No solamente De los docentes Investigadores Sino también De la comunidad Del corregimiento En este caso De Morazurco De la institución Educativa Municipal Morazurco Donde Trabajamos Con los docentes Con los estudiantes Con los padres De familia Y eso Permitió Que la estudiante Hiciera parte De este documento Somos coautores De este libro Y esa es la forma Como tú dices Es tan bonito Y lo invitamos A los estudiantes A que traten De ir un poco Más allá De su investigación Y que ojalá Se pueda generar Este tipo De medios De divulgación De comunicación Que permitan llegar A esas personas Que han sido parte Que conozcan De la experiencia Y por qué no De otras personas De otras regiones Para que conozcan Que se pueden hacer Estos trabajos En conjunto Entonces Esa es una motivación El ejemplo Estudiantes Que pueden hacerlo Y que son Realmente un referente Para que otros estudiantes Puedan adelantar Este trabajo También en conjunto Muy bien ¿Cuál sería ese mensaje También Que hoy Queremos extenderle No solo también Pues a sus estudiantes Claramente Sino también A otros colegas Quizá De otras universidades Porque es tan importante Profe actualmente Hacer investigación Desde el ambiente Desde esta Sostenibilidad Y desde esta Casa común Que es de todos Claro que sí De verdad Que es muy importante Y hacer Excesiva la invitación Para que nos unamos Para que podamos Trabajar en conjunto De verdad Hay muchas cosas Por hacer Lo necesitamos Y podemos Trabajarlo Hay experiencias Importantes Que se han hecho Con otras universidades Con otras entidades Y los resultados Son muy buenos Los invitamos Porque en el tema Sobre todo De educación ambiental Es un tema Que amerita Un trabajo conjunto Que podemos hacer Procesos Interinstitucionales Que podemos hacer Trabajos Interdisciplinarios Y la invitación Es que podemos hacerlo La universidad De Nariño Está presa A través de los grupos De investigación El grupo de investigación PIFIL Es un grupo Que trabaja también Con todos estos procesos En sus distintas líneas De investigación Y nos gustaría Que mejor Que poder trabajar Conjuntamente Adelantar estos temas Ambientales Tan importantes Por eso también Tenemos un programa En la universidad Que es el programa De ingeniería ambiental Con el cual Se están adelantando Varios trabajos En este tema Así que Nos los invitamos También A poder generar Estas alianzas Estratégicas Importantes Muy bien Ahí está hecha Entonces la invitación Para todos aquellos Interesados También en integrar Este tipo de investigaciones Y consolidarlas Como ya lo hemos dicho En estos productos De calidad Que hacen esa transferencia De conocimiento Día a día Paso a paso Si es que la invitación Está hecha Y ahora profe La invito también A usted y a los televidentes Para que conozcamos A continuación De qué otros temas Se está escribiendo Al interior De nuestra universidad A través de la novedad Editorial De esta semana Dentro de nuestra Novedad editorial Para esta semana Hoy queremos Recomendarles Es el libro Principios procesales De los conflictos laborales Líneas jurisprudenciales Este libro Por supuesto Escrito por nuestra docente Isabel Góyes Moreno En compañía de Mónica Hidalgo Oviedo Un libro Importantísimo Resaltar Claro está Para todos aquellos Interesados En las temáticas Del derecho Esta línea Como ya lo menciona aquí La línea Del enfoque laboral Que es muy importante Para todos aquellos Que quieren especializarse En esta temática Así es que este libro Como también Los de la profe Cristina Los pueden encontrar Dentro del catálogo De libros De nuestra editorial Universidad de Nariñas Y es que Gracias profe También por hacernos Inspirar Como le digo Llevarnos Por supuesto Estos mensajes Tan interesantes Para que sigamos Haciendo investigación Y escribiendo Desde nuestra universidad Bueno Es un tema muy importante Felicitaciones A las autoras De este libro Una experiencia Tan bonita Que están compartiendo Con nosotros Desde el derecho A todos Invitarlos A que continúen Sintonizando Este programa Tan importante Y a la comunidad Educativa A los jóvenes A todos Que conozcan Estas experiencias Estas publicaciones De la universidad Para que puedan Incursionar también En ellas Muchas gracias Gracias profe También por su tiempo Y bueno Hoy nos hemos acercado A hablar justamente De ese enfoque ambiental De estos temas Continuamente Seguiremos hablando A lo largo De nuestros programas De nuestros episodios Que se emiten Cada miércoles A las 7 y 30 de la noche Y en repetición Los viernes A las 1 y 30 de la tarde Nosotros Nos encontraremos La siguiente semana Para seguir descubriendo Que otros autores Hacen parte De nuestra editorial Universidad de Nariño Apasionate por escribir Hasta pronto A las 8 y 30 de la tarde